Sin límite, sin límite, saltando, saltando, sin límite, saltando, arriba, 100% primos, 100% primos, 100% primos. Con este bloque, whisky, whisky, arriba, whisky, arriba, whisky, arriba, y aquí está, los Rurik. Arriba, arriba los huevos, sin límites, eso es para ti Fuerte, sin límites, vueltas, vueltas, vueltas Arriba, arriba, mochicha, mochicha, esa, esa Producciones Atrial No quiero ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondido en un rincón El amarte me aleja destrozando el corazón No pese amarte tanto y tu amor está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entre el corazón Hay más dolor cuando hay más sabor Hay más dolor cuando se llama de verdad ¡Arriba la manito! ¡Esa! ¡Esa! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Digan ese mío que más alegre! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eso! ¡Arriba los juicios! ¡Eso! Yo quisiera ser mi piedra para no sentir dolor, para no estar con tristeza. Y esto tiene un rincón de la mar que me aneja, destrozaba el corazón. No desea amarte tanto y tu amor está matando. ¡Por siempre, primos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba los juicios! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Así mi amor! ¡Ajá! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¿Y dónde está el bloque diamantes? Vamos, arriba la matraca diamantes. Arriba la matraca diamantes. Arriba la matraca diamantes. ¿Y dónde están los primos? Saltando, sin límite. Saltando, sin límite. Saltando, sin límite. ¿Y dónde están los whiskus? Bloque los whiskus, arriba, arriba la matraca. Ahora sí. ¿Y dónde están 100% los primos? Arriba los primos saltando. Arriba los primos saltando. Con mucho cariño. Y para todos los bloques que nos acompañan esta tarde. Aquí es mis kachani. Aquí están. Y aquí están los... Zonis. Lo bloque los primos. Arriba, arriba. Para ti, amor. ¡Buenas acción! ¡Así es para ti! Reproducciones. Charteran. A ver las manos a él. ¿Y dónde están los diamantes? Saltando. ¡Ey! 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 ¡Esta es la presión! ¡Sí, sí, sin límite! ¡Sí, sí, sin límite! ¡Esta es la! Yo no sé que te habré pasado para que tú me hagas sufrir Yo no sé que te habré fallado para que tú me pagues mal El puñal que tú me has lavado con duro golpe de interés Yo no sé por qué despejado desprezaste mi gran amor Llorar no quiero por tu amor aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor mejor me olvidaré Lloré, lloré, por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré, por tu amor, sufrí, sufrí, por tu amor ¡Cien por cien, primos! ¡Cien por cien, primos! ¡Cien por cien, primos! ¡Eso! ¡Eso! Arriba sin límites, y donde están los vistos, caramba, arriba los vistos ¡Sin límites, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! Arriba sin límites, y donde están los vistos, caramba, arriba los vistos Después hace mi gran amor, llorar no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón, llorar no quiero por tu amor ¡Gracias! ¡Eso! 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 Arriba, 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 donde está gente de Buenos Aires Llorando quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón, llorando quiero por tu amor Llorando le olvido de tu amor, llor oral ¿ commercials? Sufrir, sufrir por tu amor, llorando llorando por tu amor Sufrir, sufrir por tu amor Sufrir, sufrir por tu amor ¡De amorces! ¡Muendo, mejillapuerto! ¡De amorces! Más esta mala que no sé cómo entras Y tú haces arriba Y dónde estás 100% vivo Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba los diamantes Y dónde están sin límites Los vinos Y dónde está el bloque más alegre La mano arriba Matracas arriba Saltando arriba Saltando arriba Saltando arriba Con mucho cariño para los grandes amigos El bloque sin límites Porque ya están sin límites Para los grandes amigos Para las mujeres Para las chicas Para mis grandes amigos 100% los primos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde están los whiskus? Arriba, arriba Vamos, ¿Dónde está la copita? ¿Dónde está la copa? Arriba, arriba, arriba Eso, qué bonito Y dónde está el bloque más grande Bloque diamantes Eso, qué bonito Con mucho cariño Por el bloque Fanático Sevilla Concepción ¿Dónde está el bloque? Fanático Sevilla Concepción Arriba, allá, allá Ahí están Y dónde está el bloque Y dónde está el bloque Que llegó desde Buenos Aires Argentina Ahí está, querido Felicidades Gracias por estar con nosotros Con los Ronits Aquí en Bolivia Para la promotora internacional Ese baile a producciones Bolivia Aquí está Los Zobis Para ti, eh Para la banda Murillo Y arriba, arriba Reproducciones Atrial No puedo amarte Sabiendo que eres de sufrir No quiero estar aquí Llorando así Solo es por ti Ahora tienes un nuevo amor Esperando que eres de mi sueño Si te va a ganar igual que a mí No vuelvas a llorar por aquí Y los primos Como puedo amarte Si no sabes ganar Eso Como puedo amarte Si Que te amamos Como puedo amarte Si no sabes ganar Como puedo amarte Si Que te amamos Volviendo Y esa batilla 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 Hey, hey, hey Sin límite Sin límite Eso Arriba Sombrero Sombrero Eso Arriba Eso Arriba 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 Y donde están Los grandes amigos Los huidos Batita Batita Y esa batilla Esa 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 Venita 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 Venida Venita Soy No puedo amarte En sí Sabiendo que ability Es a sí No quisiera estar aquí Llorando a ti Solo por ti Ahora tienes un nuevo amor, era feliz, tal vez lo diré Si te hagan igual que a ti, no vuelvas a estar llorando aquí ¿Cómo puedo, porque sí? No sabes a nadie ¿Cómo puedo, porque sí? Que estás jugando por mi amor ¿Cómo puedo, porque sí? Que no sabes a nadie ¿Cómo puedo, porque sí? Que estás jugando por mi amor Y esa huequita, huecos, huecos Y los guichotes Arriba las mantras, arriba las mantras, arriba Esos, los frigos, los frigos, los frigos ¿Cómo puedo, porque sí? Que no puedes amar ¿Cómo puedo, porque sí? Que estás jugando por mi amor ¿Cómo puedo, porque sí? Que no sabes a nadie ¿Cómo puedo, porque sí? Que estás jugando por mi amor Y esa huequita, huequita, huequita Sin limpieza, sin limpieza ¡Esta, esa, esa! Arriba Se vio que nos parás y no se viva con sección Arriba, 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 huequita, huequita Arriba, 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 huequita, huequita Este bloque no es que te rayes así al fondo. Eso, con mucho cariño para el bloque. Los fanáticos de Lina con tensión. Arriba, arriba, eso. Para el bloque 100% primo. Bloque los primos por siempre. Bloque fanático. Bloque los que brillan mucho, los diamantes. Arriba, arriba. Y aquí están... Los... Rory. Sí. Hey, 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 hey. Oh, hey, hey. Sí. Rory. Rory. Roderios que te rayes. Y gado. Y gado. Desde que yo he dedicado a mi cama de sufrir El silencio que me cante, no pide que ser feliz Si no eres a mi lado, no te quisieras vivir Yo quisiera que yo tenga el cielo, puedo vivir sin ti Estoy llorando porhenno, estoy sorriendo por eluk Estoy llorando porhenno, brinques me luchas Estoy llorando porhenno, estoy sorriendo por du trop Estoy llorando porhenno, brinques me luchas Los huesos ¡Los huesos! Ei, 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 ei ¡Ey, no, eh! ¡Eso! ¡Ey, pues es! ¡Eh, da, da, eso! ¡Y dónde sefre lo que diamantes! ¡Arriba la mazoja diamante! ¡Y arriba las manos! ¡Eh, ey, da, eso! ¡Eso! ¡Base, da, eso! ¡Dice, da, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Producciones adriam. ¡Eso! ¡Lo que siempre digo! Este queso de mi gente no he dejado de sufrir El privilegio que canté no me deja ser feliz Si no ves a mi lado sé que será feliz Yo quisiera que con el ganador puedo vivir sin ti Vamos a cantar Este es el rato de mi cuerpo Este es el rito por control Este es el rato de tu cuerpo 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 Si no ves a mi lado sé que será feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La juventud es suave, 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 la juventud es suave Y quiero ver al bloque más alegre saltando Saltando, 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 saltando Y arriba la manito, los bloque más alegres, arriba Y arriba, 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 arriba Y donde están los whiskers, donde están los whiskers Y el bloque más alegre, donde está el bloque sin limit Y donde están los que brillan, a ver Los que brillan, los diamantes Y en este momento no están brillando porque no hace sol Por eso que les falta un poco de cerveza a los diamantes